Bueno chicos, cuenten un poquito acerca de sus cortos aquí en el séptimo Festival Internacional de Cine de Cosquín. Primero, nombre y corto, así la gente sabe. Dale. Bueno, ok. Mi nombre es Carla Francolino y junto con Carolina Lara Grimberg hicimos La distancia entre los médanos. Es uno de los cortometrajes que acabamos de ver. La competencia de cortos de escuela. Es un cortometraje que hicimos en la Universidad de Buenos Aires en la carrera de diseño de imagen y sonido con la cátedra Campo Strirlik. Yo soy Santiago Blicino, soy el director de ejercicio sobre la ciudad, un corto que hicimos con la FUC en la Universidad de Cine de San Telmo. También está pasándolo en la competencia de cortos de escuela. Bueno, cuéntenle un poquito cómo llegaron acá, cómo fueron convocados o si ya sabían acerca de este festival. Bien, nos anotamos al festival porque teníamos muchas ganas de participar. Yo lo conocí de nombre el año pasado recién, pero me pareció que tenía una programación reinteresante. Así que teníamos muchas ganas de quedar y bueno, acá estamos, por suerte. Quedamos, sí, estamos muy contentos de estar acá, sobre todo la programación del año pasado fue realmente muy buena y nada, teníamos muchas ganas de ser parte, así que cuando nos enteramos fue realmente muy muy lindo y enseguida quisimos hacer lo posible por estar acá, presentar la peli, acompañarla y conocer a todos los directores, a todo el staff, así que hermoso. No, yo filmé este corto ya hace dos años más o menos y lo tenía medio olvidado, digamos. Se lo mostró un amigo y me dijo de este festival, yo no lo conocía, él había venido la vez pasada o había presentado un corto, no me acuerdo bien. Lo mandé para darle un cierre lindo al corte, al corto digo, que además era algo que había hecho como en familia, entonces era lindo que tuviese un cierre así en un festival. No, no, que cuando llegué la competencia era también muy linda y los cortos y las películas presentan, me parecen muy buenas y no, estoy pasando bastante bien. La estamos pasando, bárbaro. ¿Qué tienen pensado, bueno, algunos ya me los crucé varias veces en las proyecciones, qué tienen pensado ver que dijeron, esto no me lo puedo perder? Y como que todo, todo está muy interesante, la programación que hizo Roger, nada, impecable. Es una lástima porque hay cosas que se superponen, así que queremos ver el resto de la competencia de los cortos de escuela, pero a la vez un poco se pisa con los largos en competencia, así que, bueno, estamos alternando un poco, pero la verdad que realmente todo tiene mucha pinta. Sí, la verdad que sí. No, la estamos pasando re bien, Cosquín es una ciudad muy linda y estamos muy contentas de estar acá, todos en general, hay un re lindo clima. Sí, seguro. Yo voy a tratar de ver las retrospectivas, porque hay muchas que ya vi del Mafis, entonces aprovechar para ver esas películas que no se ven en otro lado, básicamente. Y esta retrospectiva del cine ruso, sobre todo porque me gusta mucho Sherman, entonces voy a tratar de ir. Bueno, felicitaciones a los tres y, bueno, esperamos ver alguno de sus proyectos a futuro, algún otro festival. Dale, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.